La salida oficial Los de la otra, vais al frente con los banderines amarillos Y los de la maratón y la de 20 kilómetros, bajáis al refugio de la derecha Más de 60 kilómetros, venga horror Bueno, vamos a votar, a pat, dos, pat, a orden, a adelante Vamos, vamos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ahí, dale! ¡Venga, ahí, dale! Apay, venga, parepa Apay Apay Venga, Juan Carlos Apay, venga Apay, venga Apay 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 Sara, no abres que empiezas la puerta ya Venga, Juan Ánimo, apay Venga, Ánimo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, top 15! ¿Qué tal vas tú? joder macho, puta casualidad un coche 2.100 positivos y ya con calambres mira lo que queda ahora bueno, hay que llegar como sea, llegaré cumbre derecha a topa ojo, decía joder el sol un millo ya si, venga, va, vamos en el polcafuegos de derecha tengo una petada de manual para poco vas tan mal en comparación en comparación y que necesitas igual algún gel, comer voy a comer porque gel de cafe en el polcafuegos de la pereza ¿te has metido? si igual ha sido muy rápido pero no 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 la cara no 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 se sale se sale muy rápido aquí 60 no son 100 amigo, recordad 60 no es 100 voy para arriba menos menos mal que por lo menos el paisaje es guapo con el arroyo grasal que es el que me gusta a mi porque con la tostada que llevo es guapo 32 km y queda un otro tanto es la parte negativa bueno es así lo que hay con piel de gallina ahí no consigo encontrar el punto el punto de óptimo bueno a otros 20 km si 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 ya que no ha venido quizás vamos a evitar no te casco está bueno chicos si 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 se lo tenía callado no que lo hemos pensado a última hora mira este te viene a dar al arroyo ya se lo que quieres ya que juegue bueno vete tranquilito sigo para arriba y ya llegaré no se cuando pero ya no llego para las ramas pero bueno llegaré para la merienda no te importe que te asco no te importe que te esperamos las ocho horas se quedan a la venta vale ya sabes lo que tienes para subir aquí bueno esta es la corredera es la corredera cuando vives en carrera es la pasconera bueno bueno kilómetro 43 ya ya queda menos ya topa la subida a poco pero todo ya pasa bueno pues estoy ya casi casi en la última parada a poco ahí se ve toda la gente subiendo eso y a meta vengo que ya no puedo desde kilómetro 20 vengo así arrastrándome pero está empeñado en pasarme no 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 desde la subida no h como tirando ni toda la carrera estoy agüentando por compromiso si no le va por culo 2 o 3 semanas descanso mira ahora lo vemos en semano de puestos a ver ¿30 o así? ¿De bien o de mal? Pues creo que sí. La vida es así. Ya estoy bajando a último kilómetro. Voy aquí por el arroyo. 7 horas 34. Bueno, bajamos 8 horas. No era el día hoy. No he ido bien. Desde kilómetro 20 ya sabía que no iba. Pero bueno, a veces hay que saber lo que hay. Y tienes que recomponerte y llegar. Y poco a poco, pin, 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 pin. Estoy corriendo. Voy con calambres, pero tengo que parar de vez en cuando. Pero aquí voy. Y bajando 8 horas. Estoy contento, por lo menos el tiempo a final me ha salido bien. El puesto no sé cómo será. Más del 20, yo creo. Ahora lo veremos. Bueno, a meta. Ya vamos vivos. Ahí está. ¿Has buscado ahí? Venga, venga. Que ya está. Que ya está. A ver, a ver. Mira para arriba, a la derecha. Ahí está la función. Ahí está la función. ¡Suscríbete!